Este jueves 30 de septiembre de 8 y media de la mañana a 12 mediodía se estará llevando a cabo la jornada de restauración de uno de los sitios declarados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el Cantón de Osa. Se trata del sitio arqueológico Grijalva II que está ubicado en Ciudad Cortés. La intención es llevar a cabo diferentes acciones para el embellecimiento del lugar. La actividad cuenta con el apoyo de una serie de instituciones como la Municipalidad de Osa, el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Museo Nacional, Covirenas de Osa y otras. Piden a los participantes llevar protección solar, gorra o sombrero, agua para hidratarse y mascarilla.